O sea, eres un morrito, eres un morrito, que es el elegido a un arma, tipo como la Master Sword de Zelda, pero esta es la llave espada. Opa, intro. ¿Es la misma intro del 1? Nah, es diferente. ¿No sufres como la otra vez? No, la última vez estaba muy... Me intensé mucho, muchachos. Por eso ahora lo puse en modo fácil para no andar batallando con las cartitas. Cat Jam. ¿Qué quiere este paso? El link del resumen del Fede Lobo. Oh, sí, de hecho el Fede Lobo sacó un resumen. Está más o menos, pero yo lo apruebo. Yo lo apruebo, está bueno. Sí, es un crossover de Square Enix. Con Disney. Entonces prácticamente es personajes que estén en Final Fantasy y juegos de Square Enix. Con los mundos de Disney. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos por ahí! Pero, en order to claim it, you must lose something that is dear to you. Uy, se nota que son las pinches cinemáticas del Game Boy. TopoPride, TopoPride. Creo que hay que actualizar el emote de TopoPride, porque es vilmente un TopoChamp con arcoiris. Los papas son mudos. ¡Deletarse! Sí, es una cinemática. Son cinemáticas que salieron en el Game Boy, porque este juego originalmente es de Game Boy. Pero, después sacaron una adaptación, un port para Play 2. ¡Qué cuidado, qué cuidado! ¡Qué cuidado! ¿Puedes pagar una barja, Jim? ¡Pero lo hicimos! ¡Si pudiéramos encontrar un rey! ¿El rey? ¿El rey Mickey está aquí? ¡Suscríbete a mí y estar aquí! ¿De verdad? Porque ahora que lo mencioné, estaba pensando la misma cosa. ¿Sería? Me también. Voy a mirar este castillo, y yo apenas lo sabía. Nuestros mejores amigos, están aquí. Sí, supongo que los grandes mentes piensan igual. Espera, hey, espérate. No puede ser solo una coincidencia. ¡Oh, no, Jiminy! No te quieres decir eso. Sí, también lo tuve. Tengo la misma sensación exacta. ¡Gorsh! Tal vez es contagioso. No, no. No es simpatizos, calvo. Aprendo a escribir, culero. Es simpatizos con Zeta. Capucha. ¿De dónde vas? De esa forma. A la puerta. ¿Estás miedo? No seas ridículo. ¡Vamos! ¡Hey, chicos! ¿Puedes dejar la puerta detrás de nosotros antes de irnos? ¡Toro! Insertar? ¡ Es ¿esto es? ¡Ah! ¡Ah! ¿¡Ah! ¡Ah! Hello, les. ¡Oh, eh. ¡Ahora. ¡ some ha magia! ¡ Center! ¡Cwonon! ¡ Tech � совершirnos! ¡Siga! ¡Cama! ¡Siga! ¡Fuera! ¿Por qué se le maten? Yo debería pensar que es obvio El momento en que se le salgan a ellos Más falta que se le salgan a ellos En este lugar encontrarse es perderse Y perderse es encontrarse Esa es la forma en el Castle Oblivion Esa es la forma Aquí encontrarás personas que conociste en el pasado Y encontrarás personas que pierdas ¿Esto? ¡Riku! ¿Tienes que Riku está aquí? Si lo que quieres Es encontrarlo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo solo samplé tus recuerdos Y de ellas Hice esto Para reunir con los que te mantienes Marluxia ¿Quién sos? Proceda, Sora Para perder y aclarar una nueva O Para aclarar una nueva Solo para perder ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 Si estás en ciudad, te paso Lo que ves no es real Como que no es real Lo estoy viendo con mis propios sujetos Es una ilusión, nacida de tus recuerdos Almacenados en este naipe Mis recuerdos Olvida eso, Sora Nos faltan Donald y Goofy. Tribilín y el pato pascual. Donald. Goofy. Chicos, ¿dónde estáis? ¿Qué has hecho con ellos? ¡Me lo comí! Ahora están en merced de los naipes. Dominad los naipes y su fuerza volverá a vosotros de nuevo. Real, van a ser los putados que se van a llevar. Se sigue... Entiéndeme. Las leyes de este castillo obligan a que tus amigos sean transformados en naipes. Si realmente aprecias a tus amigos, los recogerás cuanto antes. Seca izquierda, mover persona. Stick derecho, mover cámara. ¡Mover personaje! ¿Cómo que persona? Pulsar stick derecho, centrar cámara. Ay, no agarra el naipes ese, güey. Ahí está. Los naipes recogidos se añadirán a tu mazo. Úsalos y tus amigos acudirán en tu ayuda. Cuando usas un naipe, éste desaparece, pero volverá más tarde para ayudarte de nuevo. Los naipes son los corazones de tus amigos. Los naipes controlan todo en este castillo. Ya sea un enemigo o una puerta a lo que halles, serán la única forma de avanzar. Sin embargo, habrá momentos en que solo podrás confiar en tu fuerza. Primero piensa con cautela. Muévete y luego usa tus naipes. Sabes bien cómo usar tu fuerza, pero de nada te servirá si pierdes de vista a tu rival. ¿Crees que podrás atraparme? Perfecto. Cada uno de tus movimientos hace desaparecer un naipe. Si usas todos tus naipes, no podrás realizar acción alguna. Pero eso puede arreglarse. Utiliza todos tus naipes y te lo mostraré. Persona 5, sí, sí. Bien, no tienes naipes y por lo tanto ningún poder. Si quieres recuperar tu poder, debes concentrarte. Desea que los naipes vuelvan, y lo harán. La fortaleza de tu corazón trajo a los naipes de vuelta. Puedes recuperar los naipes usados siempre que quieras, solo debes hacerlo. Sin embargo, cada vez que lo hagas, los naipes tardarán más en recargarse. No creas que los naipes son infinitos. Úsalos sabiamente. Aprende a anticiparte y a elegir para los combates los naipes más convenientes. Puedes usar cualquier naipe de tu barbaja. De tu baraja. Barbaj. Los cuatro tipos de naipes que puedes usar en combate se agrupan en dos categorías. La primera incluye naipes de ataque, naipes mágicos y naipes objeto. La segunda categoría consta solo de naipes enemigos. Para usar naipes de una categoría diferente. Los naipes te darán fuerzas, tanto para atacar como para defender. Pero dependerá de ti decidir cuándo atacar y cuándo defender. Denlo en cuenta. Si, es un nrpg. Yo deseo que venen al kennet. Baraja, gargajo, ¿qué? ¿Estáis bien? ¿Dónde os habéis metido? Dínoslo tú. Cuando abriste la puerta, vimos una extraña luz. Y el resto está en blanco. Eso no ayuda a nada. Intentad recordar lo que ha pasado. Quiero llevar al día mi diario. Oye, Donald. ¿Cómo he acabado con esta pinta? Porras, yo también, Goofy. Alguien nos ha cambiado la ropa. ¿Otra vez los naipes? Eso lo dejo a tu imaginación. Domina las... Porras. Dije ropas. ¿Cómo que porras? Domina los naipes y recorre el castillo. Estarás solo a partir de aquí. ¿Solo? No podemos dejar a Sora solo por ahí. Sora no puede hacer nada sin nuestra ayuda. ¿Qué te vale, Donald? ¿Seguro que estarás bien? Pues claro. ¿Quieres que vaya solo? Vale. Sé cuidar de mí mismo. Hmm. El héroe es valiente. Ve pues. El resto del castillo del olvido te guarda. Pasea por la avenida de los recuerdos latentes y verás a un ser querido. Esto me da muy mala espina. Tranquilo, Pepito. Estoy preparado para cualquier treta. Dominar estos naipes no puede ser tan difícil. Solo tengo que usar uno delante de esa puerta de ahí. Lleve prístina. ¿Qué onda le dijo porras, güefi? Ah. No le sabe los naipes. ¿Qué onda le dijo por la avenida de los recuerdos latentes? ¿Qué onda le dijo por la avenida de los recuerdos latentes y verás a la avenida de los recuerdos latentes y verás a knut? Bueno, eso ya lo sabemos. A ver. Voy a checar el Discord. Porque... La gente lo pide. Tiene que ser una broma. Adiós. ¿Saben que no es la primera vez que me hacen una foto así? ¿Saben que no es la primera vez que me hacen una foto calvo? Pero... Pero... Pero esto es más reciente y me gusta más... ¡Qué dergue! No poco calvo. No sé por qué... Debí imaginarme que era algo así, ¿saben? No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Eh... ¿Qué? ¿Cómo verga no soy yo? A ver, mandame la foto completa. Está sobrepuesta. A ver, mandame la foto completa. Hasta que di un meme. Me dice... No sé por qué. Es Giral Todavía me descariño, es un tóxico ¿Por qué prefieren a los X-Lion? Años después Oye, guapo, ¿te acuerdas de mí? El tóxico no se acuerda Es Bugax O sea, me pusieron Me pusieron la cara de Bugax Encima de mí Dios Si supiera lo mal que me cae ese güey Como No sé, por tóxico precisamente Sí, sí, es Bugax Me cae en la punta de la verga Bugax O sea, yo Dios Es que no puedo, es que no puedo No, no puedo No me lo creo, no me lo creo De que haya sido la cara de Bugax Encima de mi cara O sea O sea, así De lejos, así El chico se ve Te cae del cló y son iguales a XDDD By the way ¿Quieres saber cuáles son las enseñanzas del Kuli? Capucha No, ¿y dónde está eso? Hace mucho que no vio a Kuli ¿Por qué abrió unos mandamientos de Kuli Si hace mucho que Kuli no viene al stream? ¿No te acuerdas? Esta sería la tercera vez que te los pondré Ah, a ver, creo que ya me acordé No, 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 no No nos pongas la puta madre No Adiós P, V, Z, K, V, Z, K, Z, K, P VZKP VZKP Que ese verga si iba a printed a mí Nunca, nunca me hubieraêtre pasado por la cabeza Por la mente Si eres tu, not like isso Todo es mentira, no me crees Pero ella me mandó la foto Trajer Digo Wesper me la mandó Y mandó el bebe Entonces no eres el Woogax O sea, lo que hago es que Bugax juega top lane y yo también jugaba top lane No hay bugax, listos Hijo de puta, me reté X pelón, se pusieron todos, no No, no sé quién es quién A ver, este es Treyger Güey, qué pedo, entré a mirar el canal porque miré a cuatro topos pelones El Víctor, güey Ah, la verga, digo, el Lector El futuro es hoy, hijo Este es Wesper Este de acá es Ingrid Ah, no Esto ¿Dónde está Ingrid? A ver, este es Wesper Este debería ser Ingrid A ver Todo mal La que es TRX es Ingrid, estoy seguro Ah, yo me dio hambre Todo anal, digo, ¿qué? Todo mal Sí soy, dice Un T-Rex Topo glotón La verga Golpe con llave, espada, salto, voltereta Y cierta foto de Topo o eso Además de pelón, glotón Para la próxima Golpear objetos en los escenarios con la llave espada puede traer varios resultados Trata de golpear ese barril Va No había te quedado algo por hacer en esta habitación Los objetos señalados se pueden levantar y alzar Ya junto al objeto levanta Tocar un sin corazón en un escenario desencadena un combate Sin embargo, puedes golpear al sin corazón primero para obtener algo de ventaja ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 El bug es hasta con gorro se ve idéntico a ti de hace años. La verdad es. Para abrir puertas en los escenarios, pulsa allí junto a ellas. ¿Qué es esta roja? ¿Qué es esta roja? ¿Cuánto es Moguri? ¡Ah! 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 En este juego es muy importante explorar bien todas las salas. Porque es importante el andar buscando cartitas y todo eso. Eh... Necesitas un naipes mapa para avanzar a la siguiente estancia. Los naipes mapa sirven para sintetizar nuevas habitaciones. Primero elige el naipes mapa que quieres usar. ¡Ah! 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 Sí, pero recuerda que puedes cambiar la sala, aunque la puerta está abierta! Ok. ¡Ah! 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 Madre, wey Te doy mucho con el jefe final y eso que era nivel 99 Ay, no me acordaba de esto, wey Aumenta el pene de Sora Oh, la verga ¿Quién te conoce, Cyberpunk? Lo hizo primero Kingdom Hearts Trucos, resbalón Aumenta siempre el pene Trucos cuando puedas, dice Perú Nación, trucos Ahorita que subo Dos trucos La vida es secundario, en serio Será con Tula Siempre subo trucos Todavía subo trucos ahorita Siempre trucos De ahí pene Y el último El último la vida Lo voy a guiar con esa Este Jerarquía Resbalón, se desliza por el suelo hacia enemigos Lejanos para asestarles golpes Activación Tres snipers de ataque del mismo tipo Valor total Diez, quince Ejemplar Si no hay trucos Sube más el pene Y un poquito de la vida Ok Sube más ¡Suscríbete! ¡Puta madre! Se atragó a todos mis... Será más difícil, pero si armas un buen mazo... ...está roto. Mientras que Riko es más fácil, pero no puedes usar mazos armados. Por eso termina siendo más difícil. ¡Suscríbete! 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 Estoy comiendo mechiz moradas. Oh, qué rico. ¿Cómo vas a hacer el más ritmo en el stream? ¡No! ¿Qué es eso, snipers? ¿Qué es eso? 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 ¡Pero dales, wey! Ahí está Muy bien Este hace poco me lo pasé y al principio eso sí Luego a todos más rápido Sí, me imagino conforme vas mejorando el personaje es muchísimo mejor ¿Qué es eso de Keku doble? Es un emote Pero he visto cómo sufrió en el anterior ¡Jajaja! ¡Feliciente! ¡Esta madre tiene una corona! A lo mejor termina de explorar el mapa, ¿no? Es que debes tener una extensión para que te aparezca el emote ¡Verga! Tengo de 8, 0 5 ¿Cuál usa? ¿Usaré el 0? Sí, es compatible con Opera Yo uso Opera Solo instáralo como si fuera de Chrome Opera soporta extensiones de Chrome Todo para que lo sepas Si mueres no se guarda todo lo que hiciste en la habitación Así que si sales y vuelves a entrar es como guardarás No hay necesidad de explorar No hay necesidad de explorar ¿Ah, no? No hay necesidad de explorar No hay necesidad de explorar No hay necesidad de explorar O sea, tiene un riesgo ¡Vamos! 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 ¡Qué pendejo! ¡Pero! ¡Pero dale wey! ¡Vamos! ¡Está! Sí, es la misma versión, la Opera, Opera Gaming, Opera Mini es la misma ¡Vamos! 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 Un truco nueva, pero ese queda 5 niveles, ok 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 Ok. Hmm, luchar solo no es tan fácil como creía. No aparezcáis así, como salidos de la nada. No es culpa nuestra, nosotros tampoco sabemos qué pasa. Más sorpresas todavía, ¿qué hace aquí Pluto? ¿Qué tiene eso de raro? Llevamos a Pluto con nosotros a Ciudad de Paso, ¿no? Ah, ¿sí? Un momento. Según mi diario, fue antes de conocer a Sora cuando vinisteis aquí con Pluto. Borras, es verdad. Íbamos persiguiendo a Pluto cuando acabamos en el Castillo del Olvido. ¿Pero no estábamos en Ciudad de Paso? No es exactamente Ciudad de Paso. Creo que el naipe ha recreado Ciudad de Paso dentro del Castillo del Olvido. ¡Hala! ¿Qué más da todo eso? Menudo lío. No tengo ni idea de dónde estamos, pero sigamos dándole cera a los sin corazón y ya veremos qué pasa. Ándate con ojo. No vaya a ser que sean los sin corazón los que te den a ti un susto. Leon, eres tú. ¿Qué haces en el Castillo del Olvido? ¿Castillo del Olvido? ¿Pero de qué hablas? Esto es Ciudad de Paso. ¿Y cómo es que sabes mi nombre? No lo había visto en toda mi vida. Deja de jugar, Leon. Luchamos juntos contra los sin corazón. Tú lo sabes. Mira, no sé de qué me estás hablando. No sé ni cómo os llamáis. Slots. ¡Opa! ¿Ganó Perro Z los Slots? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Lo siento. Es increíble. ¿Cómo has podido olvidarte de nosotros? Lo siento, pero os equivocáis de tío. Pasa muchas veces. No te lo tomes así, Sora. ¡Opa! Ganó Ingrid también. A la verga. Dos wins seguidas. Sí que sabes su nombre. Un momento. ¿Por qué conozco tu nombre? ¿Crees que Leon nos está tomando el pelo? Si es así, no tiene gracia. Solo lo está pasando muy mal. ¿Quién está tomando el pelo? ¿A quién? Donald y tú sois lo que... ¿Eh? No lo entiendo. ¿Qué está pasando? Solo sé, Leon. Puede que al final a Eris tuviera razón. Dijo que sentía un poder extraño. Y nos pidió que lo investigásemos. Pues esto extraño lo es un rato. Tal vez deberíais llevar a Sora a ver a Eris. Yuffie, ¿sabes mi nombre? Sí, y veo que tú sabes el mío. ¿Un amigo tuyo? No, no lo conozco de nada, pero sé su nombre. Raro. Sí, pero muy práctico. Así nos ahorramos las presentaciones. ¿Cómo es que te tomas todo esto como si tal cosa? Eh... No te entiendo. Me adelantaré y pondré a Eris al tanto. Leon, dale una vuelta por la ciudad. Hasta luego. Supongo que de poco sirve calentarse más la cabeza. Vamos, seguidme. Hay sin corazón vagando por la ciudad. Eh... ¿Cómo gasto los topopes que conseguí? Eh... ¿Los gastas por medio de la tienda? Eh... ¿Los topopesos? O los puedes gastar todavía posando más. Si es que quieres. En esos slots. Todos los ítems son audios que puedes canjear en el stream. También si quieres mandar un texto en speech. Eh... Lo haces gastando topopesos. Hay sin corazón vagando por la ciudad. ¿Será mejor que os enseñe cómo protegeros en los combates? No, a ti se sale Redim y el nombre del ítem. Será mejor que os... ¡Se tragó el pito! Ándale, sí. Será mejor que os enseñe cómo protegeros en los combates. O también lo puedes hacer desde la página sin necesidad de... De ponerlo en el chat. ¿Ves los números grabados en los snipes? Varían entre 0 y 9. Cuanto más alto, más fuerte es el naipe. Si un rival y tú usas snipes al mismo tiempo, el de mayor valor será el que gane. Adelante, haz la prueba. ¡Sí! 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 ¿Lo ves? Usar un naipe más alto que el de tu rival rompiendo su defensa es un corta naipe. Usar un naipe más bajo haría que tu ataque fuese anulado. Incluso los naipes más fuertes pueden ser anulados si el naipe enemigo es mayor. El que sufre un corta naipe queda expuesto a ataques. Procura que no te ocurra. Los naipes con valor 0 son especiales. Da igual que naipe use el enemigo. Puedes anularlo con un naipe 0. Si usas tu naipe 0 muy pronto, el enemigo puede anularlo con cualquier naipe. En otras palabras, al final es el mejor naipe. Al principio es prácticamente inútil. No los desperdices. Los valores de los naipes influyen a la hora de formar barajas. No lo olvides. Es hora de que aprendas a almacenar naipes. No tienes por qué usar los naipes de uno en uno. Puedes unir tres naipes y usarlos de una vez. Almacenar naipes y usarlos juntos hace la acción más potente. ¡Adelante! Almacena tres naipes de tu baraja. La suma de los tres naipes almacenados será el valor del naipe de que juegas. El valor suele ser alto y difícil de anular, además de causar grandes daños. No te amilanes ahora. Enséñame de lo que eres capaz. Los combos no son la única ventaja de almacenar naipes. Elige tus naipes bien. Hola, soy nuevo. Pero no nuevo en la vida. Soy nuevo en el stream. Hola nuevo. Bienvenido al stream. Elige tus naipes bien y podrás ejecutar acciones especiales llamadas trucos. Hay todo tipo de trucos y cada uno tiene su propia combinación de naipes. Prueba cuando tengas más naipes y hayas aprendido un par de trucos. Pero ten en cuenta una cosa. Cuando usas un truco, pierdes el primer naipe que almacenaste. Eso es lo que me dijo Trayer. Ok, no había entendido. No puedes recargarlo y no volverá a aparecer hasta que acabe el combate. Abusar de los trucos hará que te quedes rápido sin naipes. Es decir, problemas. Hola, nuevo. Mira qué cosas. ¿Te has quedado con la idea, Sora? Sí, más o menos. Ya iré aprendiendo el resto cuando luche de verdad. He encontrado esto por aquí. Quédatelo. Recuerdo lo que te he dicho. Y es un buen uso de él. Simba. Simba. Se ve bien badas el vato de greña larga. Sí, ese güey es de Final Fantasy VIII. Ok. No, no toe. No, no. Sí. No importa. No hay cosas. No hay cosas. No hay cosas. Hay un botón para ver el mapa Ok, mapamundi Eh, pues, ¿verdad? ¿Ven qué habitación usar el naipo de corazón? Ok, este de aquí A ver ¡Vamos! 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 Entonces, ¿voy hacia el corazón o...? ¡Vamos! 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 No sé si decir encantada o me alegro de volver a verte. Es un poco ambas cosas. Creo que no te conozco, pero siento que este es tu sitio. Sí, exacto. Como si no nos conociéramos y, sin embargo, tu nombre me fuera familiar. Claro que nos conocemos. Luchamos juntos contra los sin corazón. Éramos un equipo. Creo que tienes razón, pero no me acuerdo. Entonces no recordarás lo que me dijiste. En Bastión Hueco, cuando sellamos la cerradura, quizá no volvamos a vernos. Pero jamás nos olvidaremos. ¿Ves? ¿Te acuerdas? Tienes razón, Leon. Yo también recuerdo que dijiste eso. Las batallas en medio son importantes, pero solo para levelear. Ok. Entonces supongo que no puede ser una coincidencia. No lo recuerdo, pero de alguna forma sé qué pasó. Creo que tu corazón está recordando por nosotros. ¿Cómo es eso? No te conocemos, Sora. Pero es tu corazón... Pero tu corazón está lleno de recuerdos nuestros. Esos recuerdos resuenan en nuestros corazones. Quizá nos dicen cosas que no deberíamos saber. ¿Insinúas que los recuerdos de Sora influyen en los nuestros? Sus recuerdos parecen tener cierto poder. A lo mejor es como dijo aquel tipo. Esta ciudad es solo una ilusión. Una creación de mis recuerdos. ¿Y...? ¿Hay alguien especial para tienes en esta ciudad? ¿Cómo has...? Ya entiendo. Mis recuerdos trazonan en ti. Y te dicen lo que pasó. En fin. Sí. Un amigo mío está en algún lugar de esta ciudad. Digo, el Castillo del Olvido. ¿Qué Castillo del Olvido? Aquí no hay ningún castillo. No me refiero a eso. Seguro que tú también estás un poco confundido, ¿verdad? Así es. Después de todo, acabamos de llegar. No nos vendría mal echar un vistazo. Pues date una vuelta por ahí. Hay algún sin corazón, pero... Eso no es problema para ti. Ajá. Sabes que sé luchar. No es que lo recuerde, pero empiezo a creer que sí. Ok. Llave de la verdad. Entonces en cada mundo es... La llave... El corazón... Y el último el voz. Me imagino, ¿no? Esa es acá donde tengo que ir. Necesito una carta de 5. Tengo una carta de 5. De 8... 0... 6... Ok. Tengo una de 5 acá. Hay algunas variaciones, pero básicamente sí. Ok. Que verga, es el mismo... Es la misma sala de hace rato. No. 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 Sí. Sí. No, me la cortaron. 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 No es tan fácil Es esta Es la Es el Rechain Es la 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 ¡Adiós! 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 ¡Vergame! ¡Muy bien! Easy peasy ¡Capa! ¡Adiós! ¡Armadura! Ok Recuerda que si está haciendo un ataque se la puedes interrumpir si su carta es de menor valor a la tuya Ok ¿Tu amigo no estaba aquí? No No creo que la encuentre en esa ciudad Pero está en alguna parte del castillo Lo sé ¿Castillo? ¿Toda esta ciudad está dentro de un gran castillo? ¡Qué locura! Creo que tiene razón Sid Nosotros no entendemos esto, pero Sora lo tiene muy claro Veo una realidad más allá de nuestro mundo Ojalá estuviera tan seguro Tranquilo, Sora Da igual que forma adopte la realidad ¡La realidad! Tú puedes con ella Puede que no te recuerde, pero te llevo en mi corazón ¡Neon! ¡Qué joto! ¡Ja ja ja ja! ¡Cuídate, Sora! No sé muy bien qué pasa, pero te deseo suerte El güey se llama... El güey se llama... Squall, pero no sé por qué le pusieron Leon en Kingdom Hearts ¿Qué ocurre? No tengo todas las respuestas, pero hay algo que creo que debes saber Tus recuerdos crearon esta ciudad, ¿verdad? Eso es lo que me dijo el individuo que me dio el naipe Si eso es cierto, entonces esta ciudad es una invención de tu mente Como nosotros Pero... No podéis ser una invención Estáis aquí Y esta ciudad también Es que yo no soy yo No recuerdo cosas que debería Noto cosas que no debería Cuidado con tus recuerdos En el viaje que te guarda, encontrarás más ilusiones A veces las sombras de tu memoria te confundirán e intentarán desviarte Oye, eh... ¿Qué significa eso exactamente? Yo soy otra ilusión, Sora La verdad se me escapa No digas esas cosas, es deprimente No, Sora No debes dejar que las ilusiones te distraigan de lo que de verdad te importa Vale Sora ¿Listos para irnos? O sea que la mente de Sora le está diciendo a Sora que eso es una ilusión Así es O sea, no realmente porque... Es una simulación basada en sus recuerdos Pero no son realmente... No es que esté viendo sus recuerdos totalmente Sino que es algo... Que toma forma a base de sus recuerdos Así que no es como decir que su propia mente se lo dice Bueno, Eris, tengo que irme No está Eris Eris Puta, man ¿Qué le ha pasado? Pinche historia fumada decimos todos Así es Ha desaparecido Estaba hablando con ella y ya no está A Eris se fue con Leon y los demás, ¿te acuerdas? ¿Eh? Estabas aquí de pie, solo no sabíamos que te pasaba Así que se refería a esto Aquí sí usarás aero Jejeje Ay Gracias, gracias Para ser rucos nada mas Trucos No rucos Bueno, ¿y ahora qué? Mira que hay un save ¿Adivinen qué? Me estoy meando, ahorita vengo Me estoy meando, ahorita vengo ¿De dónde? Me estoy meando, ahorita vengo No, ahorita vengo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Fíjense que casualmente en lo que voy a mear se me atravesó un virote, se me atravesó un panecito. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hmm. Kind of looks like the card you used. When you made driver's town. Then I guess we're gonna need it to keep going. That's right. Action! Did you really think after that introduction, I would give up oh so easily? You were testing us. And you passed. Congratulations, Sora. You're ready now. Ready to take on Castle Oblivion. You will need to follow your memories. Trust what you remember and seek. But you forget. Then you will find someone very special. You mean King Mickey and Riku? You will just have to give some more thought to who it is that's most important to you. Our most precious memories lie so deep within our hearts that they're out of reach. But I'm sure that you can find yours, Sora. Why me? You have lost sight of the light within the darkness. And it seems that you've forgotten that you forgot. The light within darkness? Would you like me to give you a hint? Sora, do you need it? I'm gonna figure it out for myself. If you're in my way... Don't worry, Sora. We'll protect you. Hurry! Good answer. Just what I'd expect from the Keyblade Master. But be forewarned. When your sleeping memories awaken, you may no longer be who you are now. But be... You don't even have to ask yourself a zombie, man. What the weekend. He will move like Axel. I think you won't let him kill each other. I'm sorry. I don't know what's gonna happen. ¡Ah, cabrón! ¿Qué? ¡Ah! 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 Ir a otra planta conllevará el borrado de todas las habitaciones creadas antes. Si vuelves a esta planta luego, tendrás que crear nuevas habitaciones con naipes mapa. Oh, fuck. Eh. Ahora te voy a tocar la jalea. Hmm. ¿Qué pasa, Jiminy? Bueno, ves, lo que Axel me dijo atrás me preocupa. ¿Qué podría haber significado por que no puedes ser quien eres? No puedo ser yo. ¿Cómo puedo ser alguien más? ¡Ah, claro! Pero aún no puedes ser tan cuidado. Sí. Parece que casi nada puede suceder aquí en el castel... Oblivio... 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 ¡Oh, sí! Ahora me acuerdo. Podemos estar bien. O sea, lo que sea que están preparando... Podemos poder hacerlo juntos. Claro que podremos. Como en ese castillo creepy que exploramos juntos. El que con todas esas contrapas extrañas. Hmm... ¿Cuándo fue eso? Uh... No me acuerdo. ¿Qué se llamó? ¿Todo? ¿Gorj? Oh, fue... Uh... ¿Hol... ¿Holly? ¿Holler? Sorry. No me lo recuerdo. ¿Qué? ¡Para de Goofy en el mundo! Goofy... ¿Estás seguro que no lo hiciste? No creo que así. ¿Qué? ¿Qué? Jejeje... ¡Qué pedo! El logro chido. ¿Por qué será, Kappa? Eh... ¿No será tal vez porque se llama... Castillo del Olvido? Hmm... No lo sé. Oye, ¿olvidas cosas? Eh... No sé. ¿Aquí en el Castillo del Olvido? ¡No! Jeje... La esfera frente a Sora es un vórtice. Puedes usarlo para ir libremente a cualquier planta que ya hayas completado. Acércate a él y pulsa Y para acceder al menú del vórtice. No sé. No sé. No sé. Que podrás hacer. No sé. No sé. No sé. Oye, no sé. ¡Ah! Monstruo Ciudad de Halloween ¿A cuál vamos primero? Vamos en orden, agarramos una al azar Lo que estoy pensando es que la cadena la disparan a la arena Lo que me gustan es que la cadena es la única Alcaldita En la zona del mundo delidia hay un bocho muy cagazón que tiene una carta de 6 Fuera de eso, está fácil ese mundo. El de Eladín tiene al Gordo de Fuego, que también está cagazón. Y el monstruo creo que tiene un boss bastante fácil, difícil. Aunque los bosses del Olimpo tampoco están difíciles. ¿Sabes cuál agarro primero? Lelu. Deja el monstruo al final. Pero, ¿cuál agarro ahorita? El boss de monstruo está muy tosco. Sí, pues es el mismo del 1. Pero la pregunta es, ¿cuál agarro ahorita primero? ¿A cuál entro ahorita? ¿En cuál sugeren que entre? Alicia, Orolimpo o Agrabah. No, bueno. Vamos al de Alicia, ¿no? Ok, la verga. Yo soy Halloween, solo que ahí también está la florecita castroza. ¿De que salen en el monstruo? Pero Ugi-Bugi está ahí, sí. ¡Eh! Alguien viene. Llego tarde, llego tarde. Llego espantosamente tarde. La reina me va a asar para la cena. Llego tarde al juicio. Me van a cortar la cabeza. ¿Cómo que te van a cortar la cabeza? A ver, por todos mis bigotes. No voy a llegar. No voy a llegar. Estaba formando moda. ¿Portarle la cabeza? Para ser un sitio de aspecto tan pacífico, eso suena muy peligroso. No voy a llegar. ¿Qué le pegué? No. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Heal Funnel I I I I I I I I I ¡Gracias! ¡No mames que lo curó, güey! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Está ценéndole ¡Que femme te mantenga! ¡Hasta que se plugins! ¡Estáablemoslo! ¡Hasta! ¡Mi ratón le niche! ¡Eres thingy para que te vayas con él! ¡UBUS! ¡I note, Wait! ¡PORQUE고파! Un Elijah Se van a saber 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 ¡Ay, güey! ¡A7! Voy a guardar el Goofy que está allá. Vengan, güey, ¿cómo es que tienes 7 tan rápido? Otra vez me quedé sin cartas Justo cuando salen todas Ok No maté ni una A ver control de nuevo No maté ni una A ver este pinche Wuffy no me lo tiran No maté ni una 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 Puede que sí, pero vosotros no iréis Menudo problemón Corred No maté ni una 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 Carta a Donald No, le pegué en la panza y perdió la carta No, le pegué en la panza 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 Lo verdadero que se empezó con este mundo es el más difícil para empezar entonces los jefes tienen muchos 7'ts Pues es que yo pregunté ¿Cuál? Y me dijeron que cualquiera Me iban a escoger entre Alicia Y Agrabah Y no sé qué Creo que Coliseo La mejor opción de Alicia hubiera sido Limpo Es que sí pregunté Y me dijeron que cualquiera de los tres No me dieron un Específico para empezar La cabrón Ah, también tienen 4-6 No me dijeron que cualquiera No, Limpo Cloudstuff es dificilillo Los jefes tienen más snipers De valor más bajo Bueno, si hubiera yo malamente Lo jugué primero en difícil Así que mis recuerdos del Limpo Y monstruos son los peores No hay nada, el Rey Todo va a ser la tema A ver con los golos snipers Porque no pasa No tienen un peoren No hay nada, no hay nada No hay nada, el Rey No hay nada, el Rey ¿Cuánto ibas en este mundo? Casi nada Un par de minutos creo Unos 10 o 15 más o menos Unos 10 o 15 más o menos No, me anuló mi carta, güey ¿Para qué hora hacía el resbaladón? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, va a tiempo a Siren. Vamos a este, el resto es más sencillo, ok. Te voy a sugerir que cargas la partida, pero como veas. Bueno, si pasas, pues este el resto es más sencillo. Bueno, Valor solo recordaba a la flor hasta que viene creciendo. Me acordé, eh, pero el boss no se me hizo difícil, te puedes cubrir con la mesa. Esa es la sala corriente, los enemigos tienen IPs hasta de 6. Esa máquina. Antes de ese hay otro boss, las cartas ya se las hizo. ¿Las costó? Sí, porque acaba de empezar a jugar. Antes de acá de Wonderland, como es primer mundo, lo único bueno es que hay pocas salas. Ok. No, no, no. Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Modificar... Braja 1, modificar... Masott university Times Business 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 Ok, me estoy pasando Necesito quitar 56 Ok, voy a quitar, incremento la velocidad de estocada de los snipes de ataque Eh, incremento el rayo de defecto de los snipes de ataque Ah, pues yo puse todos, güey, a ver Voy a quitar hasta 55 Ay, su puta madre Ay, carajo Me voy a quitar Ay, su puta Ay, su puta Ok, creo que ya está Ay, su puta Ay, su puta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Firme! ¡Suscríbete! No creo que lo del acceso directo, pero ahora no es útil. Cuando lo vuelvo a describir, Chetapay, en acceso directo, el PS4 es cuando el botón abajo te lleva el principio del mazo y el principio está a un lado del final. Así que puedes tener acceso rápido a las cifras del final, ahí te recomiendo poner ceros para romper ataques de valor alto. Ahorita configuro todo eso porque ya vi que sí, está todo hotmail. No voy a pegarles. ¿Qué puta? ¿Qué está? ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo lo ordeno? ¿Cómo lo ordeno? Ah, ok, ok. ¡Suscríbete! A ver, ¿cómo me dijeron? Eh... Ya los voy a dejar. ¿Juras y ceros al último? A ceros al final. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí se está arriba, cierto! Acá Yo recuerdo que hace poco lo terminé en 8 Pues si brother, pero tú ya lo jugaste Esta es la primera vez que yo juego el Chain of Memories en el play Esta es la verga 15 No, 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 no La cagué Bueno, me queda otra, pero... La madre La cuesta se ha puesto un poco fea, pero al menos estás bien No quiero ser desagradecida, pero ¿es cierto lo que has dicho? ¿Eres tú el ladrón? ¿Qué? Claro que no, porque iba yo a robar los recuerdos de la reina Sí, Zora ha dicho eso solo porque quería salvar ¿Querrás decir vacilar? No me digas Pues de todas formas me has salvado Gracias, Zora Uy, mirad, es el gato Rizón ¿Os sentís mejor después del carrerón? Pues esto no ha acabado La reina es una loca de la justicia No te olvidará mientras tenga memoria No parará hasta que le devuelvas sus recuerdos ¿Olvidará porque recuerda? ¿Se acuerda de que se ha olvidado? Supongo que da igual No sé, pero será mejor mantenerse lejos de ella Zora, pero ¿qué pasa con Alicia? Si la reina lo atrapa, le cortará... Bueno, tú ya me entiendes Pues supongo que deberíamos hacer algo con la reina Deberíais hacer algo, pero no tenéis por qué ¿Eh? Si no recuerdas algo, es como si nunca hubiese pasado De la misma forma, si algo nunca ha pasado, no puedes recordarlo Si te esfuerzas demasiado, tu memoria puede engañarte ¿Engañarte? No diré nada más El resto lo tendréis que averiguar vosotros ¿Qué? Chale, si era hacia abajo Ahora sí, directo al boss Chale, si era hacia abajo ¡Suscríbete al bolso! ¡Suscríbete al bolso! ¡Suscríbete! Vamos a echar un vistazo ¡Ay, cielos! Creíais que no volveríais a verme, ¿verdad? ¡Oh, oh! Se acabó el juego, granujas Por robarme mi memoria, os condeno a... Os condeno a... Os condeno... ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿Dónde estoy? ¿Eh? ¿Qué diablos estoy haciendo? Maldita sea, no me acuerdo ¿Qué le pasa? ¿Le habrán vuelto a robar la memoria? ¡Sora, cuidado! Algo viene... Nos volvemos a ver, hijo de tu puta verga Aquí tenemos al culpable... Al culpable del robo de la memoria ¡No, no, 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 ¡Fuck! No le llego Ah soy un imbécil Mira esa es mejor la pasión ¡Fuck! ¡Ruby! ¡Fú! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Prestidigitador. Ok. Prestidigitador. Esperad, Majestad, por favor. Vos nos ordenasteis destruyelo sin corazón. ¿Eh? Su Majestad, por prudencia, no se fiaba mucho de nosotros al principio. Por eso hemos luchado contra los sin corazón para demostrar nuestra valía. ¿Verdad que sí, Sora? Ah, sí. Digo, claro, Majestad. ¿Yo os ordené eso? Pero, Majestad, ¿no os acordáis? No, eso es ridícula. Yo nunca olvido nada. Claro que os di esa orden, Alicia, Sora. Muy bien hecho. ¿Recuerda mirar el número del ataque del rival por si usa un número más bajo para atacar? Sí, es lo que estaba tratando de hacer. Bueno, por los pelos. Bien improvisado. A mí nunca se me habría ocurrido eso. Pero sí lo ha dicho el gato Rizón. Si te esfuerzas demasiado, tu memoria puede engañarte. La reina jamás admitiría que ha olvidado algo. Así que ha recordado algo. ¿Qué no ha pasado? Se ha engañado ella sola. ¿Qué ocurre, Sora? Pues nada. Bueno, supongo que ya estás a salvo. Y la reina ya no nos dará lata. Al fin y al cabo, nos hemos librado de lo sin corazón, como nos ordenó. No me digas que a ti también te ha engañado. Olimpo ahora. Sí, Olimpo va a ser el mañana, yo creo. Olimpo va a ser el mañana. Sí, o la reina ya no nos da. No se ha engañado. Nada. Sí, o la reina ya no nos da. Sí, o la reina ya no nos da. Sí, o la reina ya no nos da. Oh, puedo avanzar desde aquí, de hecho ¿Vamos a guardar? Aunque en el pasillo también vamos a poder guardar O sea, más seguro Si poco a poco vas a ir agarrando práctica Ya que entiendes lo que está pasando, se te va a hacer más fácil Es que la cosa es acostumbrarme al gameplay este Porque no tiene nada que ver con lo que es Kingdom Hearts Originalmente ¿Eh? ¿Qué pasa? Es ese castillo creepy que estaba hablando antes Sé que no lo imaginé Porque ese castillo Where Sora had to use the Keyblade To free Kairi's heart Then he just disappeared And I was so worried How could I ever forget that? Oh, it was when I turned into a Heartless Wait, that happened In a Castle? Oh, you forgot that? Cause I remember perfectly Then what's it called? That's easy, I was Somebody help me If you get your journal Every word I finished the first volume Right before we got to this castle Now then If I can just find it Oh, here we go Let's have a look Oh, how could it be? What's the matter? Oh, my entries They're gone Every page is blank What are we doing? How could this have happened? I'm so careful with the journals All that hard work is gone The journals blank What's going on? How could that be? ¡Suscríbete al canal! 100% ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chao!